¿Qué tal? ¿Cómo está la preparación para este torneo tan importante? Sí, muy bien. Ya estamos preparando, terminando las motos. Acá tenemos una moto del equipo y las otras dos están en el taller todavía. Estamos bien, estamos contentos de volver a la carrera. La diferencia que sea acá en Perú por primera vez y que termine acá esta carrera tan importante. Súper contento, súper motivado, porque llegas a tu casa, ¿no? Estamos bien contentos con eso. El año pasado corrimos en Argentina y Chile, pero llegabas a Argentina, que no te recibe nadie. Igual es emocionante, pero ahora espero que sea mejor. ¿Puedes contar acerca de la moto? Es una moto KTM de 450 centímetros cúbicos. Es una moto que tiene ciertas modificaciones en la suspensión sobre todo. Tiene tanques de gasolina más grandes, reservorio de agua para el piloto y todos los equipos de navegación que nos da la organización para la correcta navegación en el desierto. ¿Qué tan difícil es esta competencia? ¿El calor? Es bastante difícil porque son tramos muy largos, estamos hablando de 500 a 700 kilómetros por día. El calor es el peor enemigo, sobre todo en la zona argentina, en el norte argentino, que la zona es bien balada, por ahí es un calor tremendo, 45, 47 grados. Hay que soportarlo, hay que ir bien hidratados.